Que tengas buen viaje Que tengas buen viaje Que tengas buen viaje Que tengas buen viaje A estirar las piernas Que tengas buen viaje 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 Que tengas vase Que tengas buen viaje A estirar las piernas ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A estirar las piernas! ¡Ah! ¡A espérate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola. Hola. Gracias. Adiós. Muy bien. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Gracias. 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 Llega verificada. Gracias. ¿Eres el repartidor? Menudo alivio. Ya pensaba que no venías. No sé cómo te las apañas. De verdad que no. Te respeto, tío. Te lo mereces. Es hora de que me suba al carro de la red Quiral. ¿No te parece? Y unirme a las UCA y eso. Tú puedes ayudarme, ¿no? No te parece. Gracias, Sam. Oye, ten mucho cuidado. No quiero que este sea nuestro último encuentro. Necesitaré un tiempo para revisar lo que me has traído. Después te responderé por correo. Prometido. Eh, esperaba que pudieras volver a ayudarme. Va a sonar raro, pero me da la sensación de que tú y yo estamos conectados. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. howling, ¿no? Nadio. México. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Necesito beber. Gracias. Gracias. No dejes de gochar. Carga verificada. Gracias. Buen viaje, Sam. Muy bien. Siempre cuidas de la carga de maravilla. Buen viaje. No dejes de gochar. 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 ¿Qué pasa? 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 No, no, no. 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 Sam, entrega la carga para aceptar nuevas peticiones. ¿Cómo estás, Sam? Debo decir que agradecemos que vayas un poco más allá. Eh, tengo algo para ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Asegúrate de tenerlo necesario.